¡Gracias! ¡Eucari! Nada que ver, primero que todo muy contenta, feliz de estar aquí contigo compartiendo, Tony, me encanta siempre tu espacio porque bueno, para mí tú eres de los pioneros en el deporte en Venezuela porque siempre has tenido un espacio en las pantallas venezolanas y para mí eso es muy importante. Y además recuerdo, hace como un año estuviste ¿no? Pero también habías estado con nosotros en el programa anteriormente, además con este crecimiento que has tenido, indiscutiblemente eres la nena sexy de la salsa en Venezuela, pero además has tenido una proyección internacional importante ¿no? Sí, yo muy contenta de todo lo que está sucediendo con mi carrera y bueno, en este día, en esta noche para mí es sumamente especial visitarte en el motivo del premio Lo Nuestro es Primero que es un gran premio que reconoce al talento nacional, al talento internacional y a las grandes figuras de la comunicación como es tu persona y como por supuesto mucha gente de todas las plantas televisivas, esta figura que me han dado como representante, embajadora o madrina de este premio Me llena de mucha alegría, de mucha motivación y satisfacción por supuesto, ellos saben que los adoro, que cuentan conmigo y he tenido la oportunidad pues de estar en todas las galas, ellos comenzaron en el 2014 su primera gala, luego la segunda en el 2017, esta tercera en el 24 y bueno yo espero este 23, yo espero seguirlos acompañando en todas sus galas pues son gente maravillosa que hacen un trabajo extraordinario Que reconoce el talento, que reconoce el trabajo del artista venezolano que como tú sabes esto es una cuestión de constancia pero también de resistencia, así que un aplauso para todos los talentos y para toda esa gente que hace esto Gracias por tus palabras y además por ti que eres imagen de este premio desde luego para todos aquellos que vamos a estar allá Mira pero háblame de este tema traición, cuéntame bueno como estuvo la producción, la autoría más allá también de tu interpretación Bueno maravilloso, mira este fue un disco que tuve la oportunidad de grabar con el maestro Larry Harlon, fundador y pianista de Final Star que ya no nos acompaña en este plano terrenal pero antes de que muriera, un tiempito antes habíamos grabado una producción discográfica que es mi cuarta producción discográfica Y de allí se desprende este tema que se llama traición que también son arreglos de Larry y también de Marlon Rosado, autoría de Lisette Morales y que maravilla poder presentarles este promocional porque déjame decirte que ya no tengo la presión de antes de que quería hacer un tema para pegar No, ya hago un tema porque me gusta y para que la gente lo disfrute, esto es lo que hay, esto es lo que yo presento y espero que ustedes lo reciban con mucho cariño Además eso está muy bien sabes porque a veces uno bueno quiere como que agradar a los demás pero la esencia de uno es la que importa verdad Sí y ya esa presión pues ya no me gusta trabajar bajo presión, yo pienso que también eso lo hace la madurez de los años Entonces ahora hago las cosas porque me gustan y porque quiero brindar a la gente pues parte de mi talento y es esa interpretación que hago en los temas Entonces bueno ya no trabajamos en hacer temas para pegar, simplemente hacemos música para que la gente le guste, le acepte si lo quiere Pero que la gente sepa que viene con muchísimo cariño, con todo el corazón y con la mejor de las intenciones para realzar este género salsero que señores no puede morir Así que todos los salseros por favor manos a la obra ¿Y cómo está eso de los boleros? ¿Y con Elvis no cantarías un bolerito ahí? Porque Elvis le da a todo Y cuando se trata de boleros no, imagínate Mira que el maestro Elvis es maravilloso Ajá, 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 mira Eso me suena a ¿A suena a qué? A ver Maestro Elvis, en famenor algo que dice así Que te pedí que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor Que no te di que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti No pudo ser Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un Dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Mire Lo que yo puedo darte No me importa entregarme A ti sin condición ¡Ay! ¡Qué bueno! Así que la nena sexy de la salsa no es solo salsa Espectacular estos boleros Y gracias por la improvisación Oye, te digo una cosa Creo que pocas veces O no sé si nunca habías estado en la televisión Pues nacional con los boleros Porque siempre te he visto con salsa, ¿no? Bueno, quiero venir para acá con mi quinteto de boleros Vamos a traerla con el quinteto Así es Gracias por venir Un aplauso, por favor, para Eucarist Yo no me quiero ir sin escuchar traición con Eucarist Para deleitarnos con su nuevo tema Antes les digo que mañana seguimos a la misma hora con ustedes Gracias a Universal Gym por permitirnos estar en forma como siempre Gracias al Capone que nos pone el estilismo Y además que están ahí en el Centro Comercial Los Campitos Siempre Y gracias a todos ustedes por acompañarnos Nos vamos con Eucarist Recuerden el premio Lo Nuestro es Primero en Agbar El próximo jueves 2 de la tarde Gracias, chao Que tus besos simulen que me están besando Que tus povos no saben que me están mirando Y tus caricias cada vez más frías Eso se llama traición Que no escuches siquiera lo que estoy hablando Que confundas mi nombre muy de vez en cuando Y tu corazón se está burlando Eso se llama traición Que tu mente esté ausente cuando estás aquí Que nuestro lecho de amor solo sabe fingir Eso se llama traición De un hombre que no puede Satisfacer a ninguna de las dos Vas ofreciendo lo que careces Traición De un hombre que no tiene Suficiente carácter ni valor Y hasta feliz con una mujer como yo Que no tiene